Hola hermosuras, buenos días. Estoy publicando el blog de... ya no sé ni de qué días es, pero son varios días que junté y ahorita voy a arreglarme porque necesito grabar varios videitos, de hecho voy a grabar mi receta de martes y voy a grabar otro videito para un video para mañana y... Ya hice una publicación en mi website de cómo funciona la mascarilla de barro, la de... ¿Cómo se llama? O sí, la de Deep Pork Cleansing 100% Natural Calcium Ventonita Clay, está súper buena esta mascarilla, me encanta. Y lo acabo de publicar en mi... en mi Facebook y después voy a tener que ir para afuera como a las 12 o antes de las 12 porque va a venir el de FedEx a dejarme un paquete de Costasense finalmente, ¿lo pueden creer? Ay, ya era hora, en serio. Así que ya puse la alarma en mi teléfono para recordar que tengo que hacer eso porque a veces el FedEx no puede entrar al edificio y se va, pues así como que, ay, pues no puedo entrar, me voy y mando el paquete a la compañía otra vez y no quiero que pase eso porque ya esperé muchísimo desde diciembre. Diciembre, diciembre... ¿de qué? ¿desde cuándo? Ya tiene rato, ya quiero mi paquete. Lo de Ipsy tampoco me ha llegado, o sea, todo mal este año, todo mal. Y no nomás me refiero a cosméticos, o sea, eso sale sobrando, ¿saben cómo? No sé, no sé qué pasa conmigo. Pero no sé, tengo como, no depresión, pero ahorita estoy como que... Ay, no sé, no me entiendo, hermosura. Ustedes saben, las mujeres, cómo son. Unos días estamos bien y otros días estamos que no. Que nomás no. No, no, no. Voy a llorar. Pero no voy a llorar junto con ustedes porque luego no las quiero poner tristes y no quiero estarlas aquí preocupando con mis business, que la verdad es que ni siquiera sé qué son, pero... Ay, mujeres, así somos. Miren lo que estoy haciendo, hermosuras. Babies. Broccoli. Uh, sorry. Upsi. Broccoli, una pechuguita de pollo y... Sweet potato, ¿cómo se le llama? Mala. Ay, ya se me olvidó, ¿cómo se llama? ¡Eh! Hermosuras no manchen. Esto está delicioso. ¡Mmm! 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 ¡Oh, my! ¡Mmm! Es una ricura esto, en serio. ¿Qué les puedo decir? ¡Ah, camote, 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 camote! Huele tan rico a mi cocina. ¡Oh, my! ¡Oh, my! Delicioso. Esto se ve súper rico. Eso lo voy a dar de cenar al pedacito. Y esto es lo que estoy haciendo de receta para martes. Y le faltan como unos minutitos más, pero ya puedo oler. Huele súper rico. Hermosuras, miren, le volví a... ¿Qué iba a decir? Oh, volví a poner los vegetales. Este, le puse brócoli, pechujita. Y le puse sweet potato o la... Siempre se me olvida decirlo en español. ¡Camote! ¡Oh, my God! Se me olvida. Pero esto va a ser para el pedacito. Y yo voy a comer brócoli también. Y lo mismo. Nada más que... Este, lo mío no lo he preparado. Porque esto se tiene que comer calientito. Entonces, no sé, el pedacito que les va a llegar. ¡Mónica! ¡Oh, my God! Hablas bien rápido. Este, déjenme le bajo a esto. Está distraído. Eh... ¿Qué iba a decirles? Oh, esto queda súper rico. El brócoli en el horno es un sabor que... Uf, tienen que probarlo. En serio. Y este ni se diga. Está así bien dulcecito. ¡Delicioso! Y ahorita lo voy a poner en hornito. Entonces, yo creo que lo voy a poner de una vez. Ahorita le voy a marcar el pedacito a ver qué tan cerca anda. O qué tal anda en el... Si ya salió del trabajo, ¿qué onda? Porque sí toma tiempo, pues. Pero también no quiero meterlo al horno. Y luego tener que... Cuando ya esté sacarlo y que se enfríe. Y luego tener que meterlo. Y así es porque se reseca. Entonces, déjame ver qué pasa con el pedacito. Nosotros cenando bien sano. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad, baby? Provechito, pues. Mmm... Jummers. Hermosurás. Ahora sí voy a probar este. El Antonili de almendras. ¡Ah! ¡Qué delicia! Vamos a ver qué tal. Acabo de lavar los trazos, por cierto. ¡Limpia la cocina! ¡Ya! O pues, está bien duro esto. Ahora sí. Dice que lo tengo que refrigerar después de abrirlo. 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 Creo que nomás poquito, ¿verdad? Ahorita lo refijero. Primero prueba esto. Uh, está fuerte. ¿Cuánto tiene de alcohol esto? Está fuerte, pero... Sabe súper rico. Y tiene como pedacitos de almendra. Yo creo que con poquito me pongo que hay en happy. Es lo que me hace falta. Está súper rico esto. ¡Oh! ¡Qué peligro! Tenerlo a la vista. Mi mejor amigo. ¿Quieren conocer a mi mejor amigo? Tenerlo a la vista. ¡Oh! ¡Delicito! Este va a ser el lonche del pedacito. El lonchito. Lo acabo de sacar del horno. ¡Buenos días, hermosuras! Al que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Así que ahorita son las 6.49 de la mañana. No pueden creerlo. Desde las 5 me levanté. Ve cómo les queda el ojo. Y vean, ando bien glamuroso, bien temprano. ¡Yeah! Con mi bufana. Con mi, este... ¿Cómo se llama? Con mi... ¡Ah! Pijama. No, mi bata. Mi... Eso. Hoy es miércoles. ¡Babies! ¡Babies! Ok. Pero dije, es por mi bien. Entonces lo tuve que grabar ahora otra vez. ¿Pueden creerlo? Sí. Hermosuritas. Hermosuritas. Tuve que hacerlo otra vez. Bueno. Por una razón, ¿verdad? Hola, hermosuritas. Acabo de llegar a mi hogar. Ay, me cansé de subir las escaleras. Este, ya no tengo la misma condición, ¿verdad? Este, ¿qué les voy a decir? Oh, fui a... A unos mandaditos. Y de regreso, revisé mi correo y no había nada. Bueno, había unas cartas, pero... Nada interesante. Y cuando venía aquí, este, subiendo las escaleras, que vieron la caja rosa. Hermosa. Que hace mucho estaba esperando. ¡Oh, vean! Ya me llegó el fin. Mi caja de Coastal Sense, hermosura. ¿No saben lo feliz que me hace esto? Que ya me ha llegado finalmente, porque... No manchen, estaba yo aquí. Dije, no quiero hacer la orden otra vez. Y tenía que esperarme. El FedEx creo que ahora sí pudo entrar. Entonces, pues, lo dejo aquí. Y dije yo, ay, qué bueno. Porque no quería ir a la oficina. Porque la oficina de FedEx aquí está súper lejos. Este, no está como la de UPS o el Post Office. Está súper lejos FedEx. Entonces, dije, qué bueno que ya me llegó hermosura. Así que, esto lo voy a mostrar en mi canal de belleza. Próximamente. Pero sí, estoy súper feliz. Porque aún mi compra, ahora sí. ¿Qué les puedo decir? ¡Yes, babies! Hoy, este, subí un video a mi canal de belleza. Y va a estar a las 3 de la tarde. Por si quieren ir a verlo. Bueno, a la hora que ustedes vean este vlog. Ya va a estar el video de belleza. De compras, de hecho. Así que lo voy a dejar en la caja de descripción del video. Porque es en colaboración con unas hermosuras. Así que, qué padre, ¿verdad? Y bueno, pues voy a desayunar algo bonito. Mucha hambre, mucha hambre. Unas papitas, como siempre. Un bebé revuelto y una quesadilla. Y café. ¡Hermosuras! ¡Oh, qué delicia! ¡Provechito! Chau!